Tailandia es el único país del sudeste asiático que no ha sido nunca colonizado por alguna nación europea esto se refleja en el nombre moderno del país pravet tai mejor conocido como tailandia que significa nación libre tailandia era conocida como el reino de siam y de ahí son originales los gatos siameses además los gatos siameses traen buena suerte tailandia es el mayor exportador de orquídeas en el mundo alrededor de un 45 por ciento de las orquídeas de tailandia son exportadas a otros países y el resto se venden en el país a los locales tailandia es el mayor exportador de arroz el arroz es la principal fuente de alimento en tailandia y una quinta parte de la población está involucrada en la producción del arroz en tailandia se considera una ofensa tocar la cabeza de alguien incluso a los niños en los países budistas no se debe tocar la cabeza de alguien o pasar la mano por encima de la cabeza puesto que en el budismo considera que el alma reside en la cabeza y por ello es sagrado en tailandia los pies son considerados como el enraizamiento con la tierra no debemos situar los pies frente a una persona ni apuntar con ellos hacia un templo en tailandia se puede ver la estatua de buda en oro más grande del mundo se trata del buda tumbado que se encuentra en el templo huat fu tiene 46 metros de largo 15 metros de altura y pesa 5.5 toneladas tailandia no tiene una religión oficial los tailandeses tienen libertad para elegir qué religión seguir si bien el 95 por ciento de la población practica el budismo de arabada el 5 restante de las religiones son el cristianismo islam e hinduismo en tailandia hay 41 mil 205 templos budistas estando en uso 33 mil 902 en los templos residen los monjes budistas y si existen tantos templos en tailandia es porque todos los hombres tailandeses en algún momento de su juventud han realizado estudios para convertirse en monje budista durante el menos 15 días en tailandia es ilegal conducir cualquier vehículo sin camisa si te pillan conduciendo una moto bici o coche llevando la parte de arriba del cuerpo desnuda pueden castigarte con penas de prisión en phuket la policía suele hacer la vista gorda con los turistas para los tailandeses es más barato alquilar una moto que coger un taxi en tailandia cuesta alquilar una moto 5 dólares por día tailandia está lleno de mercados flotantes el más famoso es danomen sadhuk donde hay barcos y casas de madera vendiendo frutas snack y otra comida en tailandia se encuentra el mercado más grande de asia está en bangkok y se llama el mercado de chatuchak tailandia es conocida como el país de la sonrisa este nombre viene del hecho que los tailandeses buscan armonía antes que el conflicto la sonrisa se usa para apaciguar la ira evitar la confrontación y promover la felicidad como material extra les dejo unas tomas de tailandia a la gente me dice que los cerandeses sonrisa se usa para apaciguar las palmas de Bueno, Mardoleños, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Acuérdense que si quieren un video acerca de un país sobre sus curiosidades, comenten y denle like, suscríbanse, comparten el video y nos vemos la próxima, Mardoleños. Gracias.